Hola selváticos, hoy vamos a hablar de hibernación en tortugas de tierra. Las tortugas son animales poequilotermos, esto quiere decir que su temperatura corporal depende de la temperatura exterior. Cuando baja la temperatura, muchas de nuestras tortugas hibernan y el metabolismo disminuye hasta un mínimo para asegurar la vida del animal y el gasto energético también es bajo. La hibernación es un proceso fisiológico muy importante para las tortugas ya que estimula la actividad sexual en los machos, sincroniza la ovulación en las hembras, aumenta la esperanza de vida y evita un sobrecrecimiento. No todas las especies de tortugas hibernan, principalmente las de climas fríos o templados. Y en la clínica diaria las tortugas que vemos normalmente son las de género testudo, terrapenes, agionemis y plemis. ¿Cómo preparamos a nuestras tortugas para la hibernación? Pues bien, cuando empieza a hacer frío las tortugas empiezan a comer menos, cuando observamos que empiezan a dejarse la comida las deberemos de alimentar día sí día no, durante más o menos una semana, diez días. Conforme veamos que esta comida también se la dejan, las alimentaremos solamente con lechuga romana o iceberg, que es una verdura muy rica en agua y les ayuda a ir limpiando el intestino. Y por último las dejaremos una semanita, diez días también en aire. Durante todo este tiempo recomendamos hacer baños diarios con agua templada para asegurarnos que la tortuga está hidratada y estimular la decepación. Y así conseguimos que llegue a la hibernación con el intestino vacío. ¿Dónde deben hibernar nuestras tortugas? Pues bien, debemos proporcionarles una caja con ventilación en la que colocaremos un sustrato de turba, hojas secas, paja, para que sea un espacio mullido y húmedo. La caja debe estar en un sitio oscuro, seguro y tranquilo. Debemos colocarla en el sitio más frío que tengamos en casa, preferimos que sea al norte, o en un taster o en un garaje y en que la temperatura esté sobre unos cinco o diez grados. Durante este proceso debemos controlar nuestras tortugas. Para ello recomendamos semanalmente ver que no tienen ninguna secreción ocular, nasal o en la boca y pesarlas de una manera tranquila para no molestarlas, ya que durante la hibernación van perdiendo peso de manera gradual, pero debemos revisar que no sea de una manera brusca. Recomendamos revisar las tortugas antes de la hibernación para asegurarnos que están bien, que no tienen una carga parasitaria, ya que no deben de hibernar animales enfermos o muy jóvenes. Y después de la hibernación también recomendamos otra revisión de nuestras tortugas para ver que han suportado bien la hibernación, que no tienen parásitos y asegurarnos que tienen un correcto estado de salud. En la clínica selvática nos preocupamos de la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros a través de mail, redes sociales o por correo.